Porque aquí lo que existían eran jazz bannes, como la Orquesta América y Ritmo Oriental, la Orquesta América y Lino Borbolla y Combo, y nosotros nos propusimos hacer una típica como el Aragón, como las estrellas cubanas, como las maravillas floridas, y todo eso cambiaba. Entonces era una novedad el Manzanillo, que se tiene una típica. A nosotros no nos decían al principio el original, ¿saben cómo nos decían? Oye, va a tocar la típica, porque era algo extraño que una típica aquí. Y así fuimos subiendo, subiendo, y llegamos a donde llegamos. La orquesta fue subiendo el calor. Y luego juntos se había algo como eso.